escuche atentamente a davidon19 y evite a eSportsChinigang aquí estoy yo tranquilamente comiéndome unas pipas y de repente aparece este cerveza chicos mejorita discono top, toti o aniversario madre de mi vida que seguramente que me salga una mierda pero bueno, me lo voy a hacer así que vamos al lío también decir que hay una carta nueva que es este brain dia rumbo a la final 89 de media si confías en el milán pues hácelo si no pues yo que sé, tampoco es que sea una cartaza está bien hombre 99 de equilibrio, cuidado pero bueno, tampoco es que me llame mucho pero bueno, ahí está nos pide lo siguiente para brain dia dos plantillas, 83 con un if y 86 según foodbin vale 133 y aquí está el importante el sbc de icono y voy a ver si puedo buscar la fotito que está la foto guapa donde te dice lo que puede salir bueno, lo más tocho que puede salir vale, aquí la tengo lo más tocho que puede salir en el sbc Ronaldinho toti, Gulli toti Jairzinho fuzverdei, Eusebio fuzverdei Ronaldinho y Ronaldo prime ¿qué me va a salir a mí? pues alguna mierda seguramente mientras que no se ha repetido porque tengo por ahí a Cafu bueno, Cafu que tengo es el medio o es prime ah claro, es el medio entonces no me puede repetir o sea, no puede ser repetido bueno, pues venga vamos ya al lío chicos ahí lo tenemos sbc de mejora de icono prime icono toti icono fuzverdei más 90 el precio del sbc son 450.000 monedas ya sabéis 450k y son tres plantillas 85 86 y 88 así que vamos al lío y a rezar no voy a hacer escondite directamente lo voy a abrir y punto así que tocamos madera y por favor que es una carta usable mira, Macrile toti me encantaría wow, sería increíble bueno, venga plantilla 88 como veis he metido aquí un 89 88 86 88 por aquí 89 que no uso o sea, al final ¿cuántos 89 he metido? 2 89 he metido 2 88 y todo lo demás 86, 87 o sea, tampoco es lo que tenía en el club que no usaba chicos y punto así que venga vamos a enviar esto chavales ahí está al carrer sí que era hasta luego alguno me dirá no, no metas a ese tío que ese tío es bueno me la pela lo siento mucho vale vamos con la siguiente plantilla que es la de 86 espera, espera, espera que hay sobre venga, lo abro nos asegura más 82 te imaginas que sea una carta de estas nuevas de los iconos así que no Sommer pues Sommer que se va ah no, no es Sommer bueno, pues Kobel Kobel para el SBC bueno, poca media no sé ya veremos siguiente plantilla plantilla 86 voy a hacer igual que antes chicos cosas que tengan en el club que no uso para adelante he metido un 88 de Tenicross pues que así al final me hace bajar un poquito la media y lo demás pues he metido como veis un montón de 85 y he metido un 87 y dos 86 y un 84 vale así que venga vamos para allá siguiente plantilla abrimos el sobre también otra vez a ver si sale alguna cosita por aquí aquí no te asegura media a ver uff, que castaña es que ni panel hermano es que ni panel tío Sabanier saca bueno pues venga vamos a por la última plantilla ya por el icono chicos y ahora si la última plantilla 85 igual que antes recogemos medias que no nos vale para nada como veis he metido prácticamente todo 84 menos un 87 este de Paul como me dirán no, de Paul es buenísimo me la pela de Paul el vanfor este que era el que del SMC el otro tocho le tengo guardado todavía y nada pulis y por aquí este Sile y este Haller vale así que venga lo enviamos chavales ahora si toquemos madera por favor venga vamos para allá ahí lo tenemos mejora de icono top toti o aniversario más 90 colocamos madera por favor por favor una carta usable top venga no hago escondite lo hablo directamente va le damos en 3 2 1 vamos allá chavales desearme suerte no te creo es Prime no me toques las pelotas es de los peores yo creo más 90 de los peores Rui Costa comen comentarios que te salió a ti pero vamos me esperaba por lo menos que fuera yo que sé a ver era complicado pero digo me sale uno que sea todo tipo sería increíble pero va a ser que no pues nada Rui Costa chavales ahí está este es mi icono todas las medidas que metió ahí para este Rui Costa que bien no es repetible vale y mejor que no sea repetible porque vamos me hago otro y me y me sale otra mierda y ya pues va a ser que no a ver que tenemos en este sobre de más 80 del SBC hubiera estado bien que hubiera dado un icono ahora de los nuevos un icono titán pero va a ser que no bueno pues ancho panza y ya está chicos un poco bajón la verdad me esperaba una carta más usable sinceramente es que Rui Costa me la pela tío de verdad me la pela mucho Rui Costa pues nada hasta aquí este vídeo si os ha gustado pues dejar un buen like suscribiros si no lo estáis activa la campanita y nos vemos mañana con más contenido y con más cosas nos vemos locos adiós que nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima